Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presenta. Tenemos más información, noticiero Guatevisión captó a Luis Ravé en un restaurante de la zona 9. Con esto se despejan las dudas acerca de su salida del país, aunque intentamos obtener una declaración, se negó a atenderlos. Por varios días, Luis Ravé se desapareció del Congreso, pues durante toda la semana no llegó a su oficina y su secretaria señaló que se presentaría hasta el 31 de mayo. A pesar de las constantes llamadas telefónicas, Ravé nunca respondió, pero el día en el que el Ministerio Público solicitó retirarle la inmunidad, fue captado por noticiero Guatevisión en un restaurante de la zona 9. Ravé lucía serio y molesto, principalmente cuando se percató que se quería conocer su postura. En el restaurante se reunió en privado con un hombre a quien no se logró identificar, pero el expresidente del Congreso portaba un portafolio en el que se supone llevaba documentos. Por varios minutos intentó salir sin ser visto e incluso ordenó a agentes de seguridad que se movilizaran para evitar que fuera grabado. Finalmente se le observó al salir del restaurante. Estas imágenes despejan las dudas respecto a la salida de Luis Ravé del país y confirma la preocupación que enfrenta el diputado. Durante su gestión al frente del Congreso, Ravé se negó a hacer pública la planilla de trabajadores y cuando era cuestionado por posibles plazas fantasma, intentaba desviar el tema y atacaba a los periodistas. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Bayron Secaida. Los trabajadores del Congreso aseguran que no tienen miedo de las investigaciones por plazas fantasma, pero esperan que no se haga una cacería de brujas en contra de los empleados precisamente. La investigación por las plazas fantasma podría alcanzar a más personas dentro del Congreso. Por eso el Sindicato de Trabajadores prefirió no emitir comentario por la acusación en contra de los integrantes de la Junta Electiva de 2015, presidida por Luis Ravé. Nosotros no podemos dar una mayor opinión porque esta es competencia directamente de los órganos jurisdiccionales que están llevando a cabo este proceso. Nosotros los podemos delimitar de que nuestra labor, nuestra función es eminentemente dentro de lo que es el ámbito laboral. Tomás señaló que no temen por las investigaciones y que esperan que este caso no sea una cacería de brujas en contra de los trabajadores. No tenemos temor, estamos tranquilos porque sabemos que todo lo que hemos realizado está contemplado dentro de las actas que se levantan en las regiones de Junta Mixta. Ahí están asentados los puntos y los intereses en común de la organización sindical y del mandato que nos ha delegado la Asamblea General de la organización sindical que representamos. Aunque el Sintracor no quiere hablar de las plazas fantasma, sí reconocieron que en 2015 les autorizaron 35 contratos de 92, el renglón con el que los empleados no marcan su asistencia a labores. Es parte del derecho de petición que nos permite el artículo 28 de la Concesión Política de la República de Guatemala. ¿Cuántas peticiones se realizan? Durante todo el año fueron aproximadamente 35 personas que estuvieron laborando acá y están en los registros de recursos humanos. ¿Cero 22? Cero 22. ¿Y esas personas en qué áreas estaban asignadas? Estaban en áreas de la Guardia Parlamentaria, si no estoy mal, conserjería y mantenimiento. ¿Y por qué el Sintracor le hacía esta petición de 35 plazas a Juntos Ejecutivos? Bueno, es parte del derecho colectivo que nos permiten los convenios internacionales de trabajo. El Sintracor fue uno de los principales aliados durante la administración de Luis Rabé, pues la domina de trabajadores nunca se hizo pública bajo la excusa que el sindicato así lo pedía por medidas de seguridad. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Bueno, este pronunciamiento de uno de los dirigentes del mayor sindicato de trabajadores del Congreso, luego de que la SISIC y el MP evidenciaran las plazas fantasma y anómalas, causó que los cibernautas se pronunciaran. Andrea Domínguez es quien nos da a conocer todos estos comentarios. LG Twinwash presenta Así es, buenas noches, es un gusto acompañarlos en este segmento que está dedicado a conocer todas sus opiniones. Desde Twitter, la usuaria arroba Hades28 comenta Esto no es cacería de brujas, es cacería de mediocres y estafadores. Rafa Escobar señala Vergüenza debería de darles esa declaración. Samuel Hernández Pues si los brujos y brujas han cometido delitos, que los encarcelen y que paguen por sus fechorías. Héctor Oliva Debería de sumarse a apoyar la investigación de la contratación de plazas fantasmas o innecesarias. Julio Ortega Partida de mafiosos, ahora brincan. Que los echen y que se pongan a trabajar verdaderamente como lo hacen los guatemaltecos honestos. Nuestro usuario Hannibal Montenegro escribió Eliminen todas las plazas y despidanlos. Si hay que indemnizar, que lo hagan los diputados que dieron las plazas. Que paguen por ladrones. Para ver todos los detalles de esta y todo el acontecer nacional, puede visitar nuestra página whatevision.com Ahora los dejo con más noticias del acontecer nacional. LG Twinwash presentó Procuraduría General de la Nación llevó hoy una denuncia a la Corte Suprema de Justicia que busca la nulidad del contrato con TSQ. Ya la señora procuradora firmó la demanda y está presentándose en este momento. Ustedes como lo vieron. Y su promesa está cumplida. Y ya ustedes se enterarán posteriormente qué es lo que va a pasar. La demanda está acompañada de una documentación extensa que busca la nulidad del contrato TSQ, sus accesorios y la ampliación y fue presentada en el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de la Justicia. Hay un contrato principal y como este principal tomó otro que es el de utilización de los puertos y aparte de eso una modificación que se le hizo al principal. Esta acción lo hicieron como representantes del Estado. Y el señor presidente le otorgó a la señora procuradora la carta donde le autoriza que ella presente la demanda. La sala quinta de lo contencioso administrativo tendrá que conocerlo, indicó Mexicanos. En el juzgado B de mayor riesgo se maneja un proceso contra 12 personas que guardan prisión preventiva, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, representantes de la empresa concesionaria, sindicalistas, entre otros. Seis quedan pendientes de captura. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Rafael Ovalle. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó.